Oiga, esta semana hemos estado hablando muchísimo en nuestras redes y en todas partes de que algo muy chévere tenemos para los oyentes de Sospechosamente Light, porque estamos felices. Yo vi unas fotos. Fotos, sí, foticos buenísimas, bonitos. Lo mejor está por venir, y cada uno era un pedazo de la foto. Yo era el está, está. Y un oyente decía, es que ¿por qué no le poníamos a Liz por venir? Por llegar, que era la que más se demoraba a veces en llegar. No, mentira. En camino, lo mejor está en camino. Lo mejor está en camino, y Liz está en camino. Lo mejor ya casi llega. Y Liz casi llega. Y yo creo que estuvo mal repartido eso. Es que yo no lo hice, yo solo lo pedí. Yo creo que yo merecía el que fue lo mejor. Yo merecía lo mejor, y merecía el por llegar. Llegar. Desde la Junta Administrativa de Sospechosamente Light, desde el Departamento de Mercadeo, Contrataciones, Management, y Gerencia General de Finanzas. Es para mí un placer anunciarles que, Sospechosamente Light, el show va a estar en vivo en uno de los teatros más lindos e importantes que tiene este hijo de madre país, en el teatro Jorge Isaacs, en Cali. Vamos a estar chuleta, vamos a tragar, vamos a tomar lula envenenada, todo rico, vamos a estar en Cali, con la gente de Cali. ¡Qué bueno! Este es el primer show de Sospechosamente Light fuera de Bogotá. Intermunicipal, sí señor. Se empiezan a abrir las fronteras, y ahora Sospechosamente Light en Cali. Me dijeron que era el 24 de septiembre, o sea, separamos ese 24 de septiembre. Me dijeron, no sea la estrella, ¿no? Me dijeron que era el 24 de septiembre. Santiago, sí, para que lo apunte en su agenda, por favor, 24 de septiembre vamos a estar en Cali, y la vamos a pasar muy bueno con la gente de allá, que además, para mí, para mí, honestamente, es uno de los mejores públicos que tiene este país. La gente de Cali se entrega, se ríe sabroso, se deja manosear como público, son unas perras, me encantan, los quiero. Eso dicen siempre en todos los shows, la gente. No, pero de verdad, Cali es una chimba. Y mire qué coincidencia para mi vida, perdón que me apropio la palabra, pero el primer show que yo hice como stand-up fuera de Bogotá, fue en Cali. Ah, miren. La primera ciudad en la que yo me estrené en teatro en otra ciudad, fue en Cali. Y entonces se me hace muy feliz. Qué lindo. Entonces, gente de Cali, vamos con sospechosamente light al teatro Jorge Isaacs, el 24 de septiembre. Entonces, atentos, Cali. Mira, ve. Ay, nadie ha dicho eso nunca. Allá nos encontraremos, oís, para comer pancacho. Qué rico, oís. Además que tenemos, ve, como una historia caleña. Mira, Liz, que la primera vez que se presentó fue en Cali. Dato también es como el rolo más caleño que yo conozco. ¿Cómo que sí? Man, es hincha en la América de Cali. Sí, 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 sí. Salcero. Salcerín. Iba, sí, tenía novia en Cali. Entonces, se iba para allá todos los fines de semana. Ay, ¿la que le montó los cachos de Cali? No, no cuente. No, no diga nada. Todas las le han montado. Ah, no diga nada porque la va a buscar cuando vayamos al show. No se puede hablar mal. Sepáreme el lago Calima para los días. Oiga, le tengo más información del show, Pille. Van a estar las boletas en Colboletos y hay boletas a domicilio. Les vamos a dejar el teléfono, que es 315-731-00808. Entonces, vamos a tener boletas también a domicilio, boletas online, boletas donde usted las quiera, para tirar para el piso, para todos lados. Allá vamos a estar en Cali.